Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy BanisMC y todavía tengo la voz hecha con... Pero bueno, no importa, porque estamos acá, porque es hora de un nuevo video Oh yeah, sí Hoy vamos a ver un perfil de Instagram que es épico, adictivo y peligroso, pero épico ¿Por qué peligroso? Porque podés estar horas mirando las cosas que hay, pero son geniales Son como, esta gente no puede ser humana, es como, no puede ser humana Es demasiado genial, así que hoy vamos a ver una de mis páginas favoritas de Instagram Hace menos de 3 días se convirtió en mi página favorita porque no la conocía Es digna de ser apreciada y si no la conocían, la voy a dejar en el comentario fijado Nadie me está pagando para hacer la publicidad, pero se lo merece Pero sin más, vamos a ver qué onda Y como están viendo en pantalla, no necesita publicidad, tienen 3 millones de seguidores Pero miren, comenzamos así ¿A quién no le ha pasado esto en un gimnasio? Tipo, es como, sí, yo sé, tengo que sacar culo, pero... Tipo, hay mucha gente Mucha O sea, es como... Sí, yo sé, que tengo que sacar el traste, pero... Pero no puedo Y seguimos con este ser que está poniendo 800 alarmas Y a su lado, su acompañante de habitación que está padeciendo todas las alarmas Yo sería la persona que está del otro lado sufriendo todas las alarmas Pero bueno Tengo un don Llamémoslo don, no sé Me duermo y me despierto justo a la hora que necesitaba O sea, las veces que he puesto alarmas Siempre me despertaba antes de la alarma Entonces... Nada Sin comentarios No, no puedo decir nada De esto Mejor no digo nada Bueno, si creías que sabías dibujar Bueno Mira, mira lo que hacen estos animales Estos seguramente son asiáticos o asiáticas Porque... Es como... Boludo Boluda ¿Qué onda? Tantos detalles Miren esto Igual es una foto Que están retocando Es como... No es que... Es un dibujo ¿No? Pero esto sí es un dibujo O sea ¿Qué onda esos colores? ¿Dónde compro esos colores? O sea... Necesito... Es como... ¿Vieron cuando decís? Si compro los colores que ustedes usan ¿Me va a salir igual? No Esta página es una caja de Pandora Donde no sabés lo que podés encontrar Eso sí Que encontrás artistas de todos los colores Eso sí Porque acá tenemos un... Actor Un Superman Que se rompió las bolas Pero... Es como... Te haces preguntas Pero bueno Después encontramos también esto Es como... ¡Wow! No sé cómo lo hicieron Pero... ¡Wow! O esto Es como... Necesito conocer a las personas detrás de esto ¡Ay! Amo cuando hacen cosas con perspectiva ¡Es buenísimo! Tres horitos más tarde Me aparece esto Y me quedo como... Ok Esto es otro level Señores Señoras Perros Perras Extraterrestres Cualquier ser vivo que esté viendo esto O no vivo Imagínate que hay alguien Que se quedó mirando eso Y dijo Che parece un gancho De esos ¿Y no lo ves? No No sé qué estás viendo Pero no No ves que Es una percha No Es un puente No No ves la percha No Yo veo un puente Idiota Esa fue la conversación con el tipo que hizo eso ¿Saben qué? Yo lo pensé eso O sea No sé si es el mismo lugar que yo estoy imaginando O es otro muy parecido No sé si es el teatro este que está en Australia Que está en el... Como en medio... En medio del agua No me acuerdo cómo se llama Pero yo cada vez que veía ese teatro Siempre pensé que parece un libro No sé si es este O este es otro No Voy a llorar porque hay gente tan creativa en el mundo Donde está esta gente O sea ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Puedo hablar con ellos? No Pero yo quiero... No Pero no No vas a hablar con ellos Y luego pasamos a esta gente Que dibuja como los dioses Haciéndonos creer que es fácil Pero no lo es Se ve re fácil Te dan unas ganas de probar A ver si me sale Y yo lo intentaría Lo intentaría Pero bueno Es como el meme ese del caballo ¿No? Como... Solo tienes que borrar unas líneas y... ¡Bum! O sea Es re fácil Cualquiera puede hacerlo Intenten esto en sus casas Van a ver lo fácil que es Bueno Quizás el primero era un poco más difícil Pero el segundo Nos da una esperanza De que quizás Podemos ¿No? Probar Pero luego vemos que Es más difícil que el primero Y es como ¿Dónde estás? Vámona esponja Y tu técnica de dibujo Ah Y si Es adorable Pero Guarda Este Este Yo lo veo posible Lo veo más posible O sea Más fácil Que Que Los otros dos Podríamos probar ¿Qué dice? Hey Tú Sí Tú ¿Has dejado de creer en el amor? No puedes Mira esto ¿Por qué hablo neutro? No lo sé Pero Mira Dios Cosita Tiene sueñita El perrito Y el pollito También Y el pollito Lo quiere tanto el perrito Que cuando ve Que se está durmiendo Lo despierta Porque dice No No te mueras El perrito está como La puta madre Dejame dormir Y el patito O pollito Lo que sea Y dice Ay No 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 Eso ¿Eso saben lo que es? Es amor Lo lleva caballito Lo lleva caballito No puedo No puedo No puedo No puedo No voy a estar escuchando nada Porque me estoy tomando la cara Esas cosas Esas cosas Para mí Te dan años de vida Gratificante Y también podés encontrar esto Es como Es una página De artistas Pero esto Esto es arte Tienen hambre Perdón Y si pensaste que habías visto cosas tiernas Abacho al patito Yo pensaba que era un simple abrazo Pero no Es una historia Una historia de Amor De familia De unión De inspiración ¿Ven? La historia de amor que hay acá Era un perrito pequeño Y un patito Lo adoptó Y lo hizo parte de su familia Y luego el perro creció junto al patito Y se volvió el mejor amigo Y le ayuda A la mamá pato A cuidar a sus patitos A cuidar a sus patitos Y si creías que sabías bailar Después de ver esto Vas a decir Su... Sí Tipo No sé ¿Cómo hacen? ¿Me puedes explicar cómo hacen eso? No solamente parece como si no tuvieran huesos Ni cartílagos Sino que He intentado hacerlo Y Es mucho más difícil De lo que parece ¿Cómo hacen? Es como No sé Aparte tiene como las manos re largas No me sale Me mandan a mi Instagram Intentando hacer las cosas a las manos Y me muestran si les sale O sea Tipo En especial El que es como Tipo así Me parece re fácil Pero es re difícil Y de eso Pasamos a esta tierna animación De un viaje En familia Agradable Y... Con todos sus personajes Me encanta La Matrix Y esto me parece una genialidad Porque dirás Bah Qué dibujos tan feos Pero Pensé que alguien agarró Dibujos de No sé Niños Niñas Lo que sea Y los hizo Como si fueran real En 3D Tipo Es como Wow ¿Entienden? Perturbador Pero bueno Y esto Quiero aclararlo O sea Este video Me está acelerando Esta es la velocidad Real De esta animación O sea Fíjense la locura Que es esto O sea Los detalles que tienen Y toda la historia Que hay Es como Es re flashero Y encima Continuaba Pero se hacía Infinito Pero es Como que te veas Como What the fuck ¿Entienden? Bueno Es demasiado Internet Por un día Para finalizar Este Es el video Con el que descubrí Esta página Sí Gatitos No era tan difícil De adivinar Y No voy a probar Esto con los gatos No Es algo Re simple En realidad Pero Está tan bien hecho Aunque es algo Tan fácil ¿No? Divocás unos agitos Y los probás Con tu gatito ¿Qué dices? ¡Ayuda! Espero que les haya gustado El video de hoy Un video un poco diferente Pero la verdad Que vi esta página Y dije Tengo que hacer Un video sobre esto Porque es demasiado bueno El mundo Tiene que conocerlos Ya los conocen ¿No? Porque tienen como Tres millones de seguidores El mundo que no lo conoce Tiene que conocerlo Y acá estoy yo Illuminati Ni siquiera puedo hacer esto ¿Entienden? ¿Cómo mierda voy a hacer esto? No puedo Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden dejar su like Comentar Compartir Y suscribirse Si no están suscriptos O suscriptas A este bello Canal Que me ayudan un montón A que mi canal Siga creciendo Y nos vemos En un próximo video Pa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!